A propósito del partido Real España-Olimpia, el director técnico y analista deportivo Nahum Espinosa nos habla de este compromiso. Este domingo todos estaremos pendientes de un solo partido, el que enfrente a Real España ante Olimpia en el Morazán. ¿Qué esperar de este enfrentamiento? Nahum Espinosa, técnico tricampeón con Olimpia, nos cuenta... Un gran partido, me ha tocado en uno y en otro y siempre uno ha tratado de jugar el partido con la máxima intensidad, máxima concentración, estar en el mejor momento posible. Yo sé que ambas instituciones son grandes, ambos equipos están peleando la punta, si Real España llega a ganar el día miércoles se pondrá de puntero, ese sería un ingrediente extra, pero si empata también estaría ahí con Olimpia. O sea, son situaciones que el partido conlleva todos los ingredientes de un clásico que todo el mundo espera. ¿Será el Real España el termómetro que medirá el nivel real de este Olimpia que golea y golea cada fin de semana? Puede ser siempre y cuando Real España juegue el partido como normalmente lo ha jugado, porque Olimpia se sabe, Olimpia históricamente en este momento, Olimpia es el equipo grande que siempre va a salir a ganar, unas veces de una manera, otras veces de otra, eso depende siempre del entrenador que esté, de los jugadores que están, del momento que se vive. Pero Real España es un equipo que es grande, que puede pelear, tiene buenos jugadores y además es un buen termómetro para ellos mismos, decirse a ellos mismos, nosotros estamos para campeones o simple y sencillamente si Olimpia está superior, tenemos un mes para poder también ponernos a la altura de lo que va a ser el final del campeonato. Al final de la plática, Nauna Espinosa nos dejó esta reflexión. Y los demás equipos, a mí lo que me extraña es que con el nivel que tiene Olimpia, los demás parecen no preocuparse mucho, parece que todo está muy tranquilo, eso genera cierta preocupación en el sentido de la competitividad de un campeonato de liga, porque al Olimpia estar así, Olimpia es un equipo grande que está jugando muy bien, debería llamar la motivación a los demás.